No nos vamos, no nos vamos, hasta que no lo hablas. Soy tu amigo, para repetir esas mismas palabras, y mi corazón va sintiendo la calma, pero es tu voz que me dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, yo sí tengo un amigo ideal, que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar, es Jesucristo, es Jesucristo, yo sí tengo un amigo ideal, que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar, es Jesucristo, es Jesucristo. A través de los tiempos, en la soledad, en el frío y el silencio, te oís tu voz, que me dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, No vuelvo a repetir esas mismas palabras, y mi corazón va sintiendo la calma, al oír tu voz, que me dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, Yo sí tengo un amigo ideal, yo sí tengo un amigo ideal, que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar, es Jesucristo, es Jesucristo, Yo sí tengo un amigo ideal, yo sí tengo un amigo ideal, que me ama y me sabe cuidar, y su nombre no lo puedo negar, es Jesucristo, es Jesucristo. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal!